Hola fotografinautas, como veis no todos nos hemos podido ir de vacaciones y seguro que muchos de vosotros estáis ya disfrutando de unas merecidas en la playa, por ejemplo. Tal vez seáis de esos a los que les gusta hacerse algunas fotos mientras están en la playa, pero el tema de arena y demás os da un poco de miedo a la hora de coger una cámara o incluso de meteros en el agua a hacer alguna foto porque pensáis que vais a estropear vuestra cámara. Pues hemos aprovechado esta semana para hacer un vídeo acercándoos un producto como esta RICO WG6, una cámara que es no solo sumergible, sino que la podéis sumergir, que aguanta salpicaduras, que aguanta golpes y es ideal para cualquier tipo de condición. Así que hoy en este vídeo os vamos a enseñar algunas cositas sobre esta RICO que podemos utilizar en cualquier condición. Como habéis visto, lo más llamativo de estas cámaras, sin ninguna duda, es el sellado que tienen para poder sumergirlas y meterlas debajo del agua. Realmente esta RICO WG6 aguanta hasta 20 metros a la hora de sumergirla. Muchos podéis pensar, bueno hoy en día hay herramientas que podemos utilizar que son más interesantes para hacer fotografías debajo del agua o para grabar vídeos debajo del agua, que son más versátiles. Y en cierto modo podéis tener razón, pero no que aguanten la profundidad que aguanta, por ejemplo, esta cámara. Cuando hablamos de teléfonos o este tipo de dispositivos que son un poco todoterrenos, no aguantan más de 1 o 2 metros y durante muy poco tiempo debajo del agua. Si hablamos de otro tipo de cámaras, tipo de acción y demás, que sí que están un poco más pensadas para el tema de que se embarren, sumergirlas, aguantar algo de golpes, deciros que sí, aguantan eso, pero no tenemos posibilidades, por ejemplo, de iluminación como tenemos en esta WG6. O posibilidades de utilizar un zoom óptico que tenemos en esta cámara hasta de 4 aumentos. Y desde mi punto de vista, esa es una de las ventajas, o mejor dicho, esas son algunas de las ventajas sobre cualquier otro dispositivo. Que podemos tener una cámara que podemos meter debajo del agua y que aparte de darnos una buena resolución, porque son 20 megapíxeles de foto con un sensor de 2 tercios de pulgada, pues nos va a permitir tener esa calidad que tenemos en las fotografías sin ese look tan llamativo que puede ser de un teléfono móvil. Además, la fortuna es que, ya os digo, que gracias a ese zoom óptico podemos irnos desde los 28 milímetros, que es su distancia más angular. En esa distancia lo que vamos a poder hacer es, pues por ejemplo, si estamos buceando con la cámara, pues grabar un vídeo POV de estos que vamos nadando con la cámara, porque además tiene un estabilizador, el SR, que funciona extremadamente bien. Y aunque el sensor no está estabilizado, la cámara no tiene una estabilización activa, o mejor dicho, óptica mecánica, sí que esa estabilización SR, que es una estabilización digital, la verdad es que nos da bastante buen rendimiento y podemos sacarle mucho partido. Como veis, tenemos este anillo LED y una de las cosas en las que uno menos piensa cuando va a hacer fotos o vídeo debajo del agua, sobre todo esas primeras veces en las que no tiene experiencia y que dice, bueno, pues con el móvil o cojo una camarita de estas que se pueda meter debajo del agua de acción y así pues se puede hacer algo de buceo y grabar algún vídeo. Pues algo que uno nunca sabe es que en cuanto uno se sumerge a 3, 4, 5 metros de profundidad ya no hay nada de luz debajo del agua. La luz baja muchísimo cuando nos sumergimos y es uno de los motivos por los que este anillo de LED es muy, 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 muy práctico en esta cámara. No solo además tenemos este anillo, sino que también tenemos la opción de un flash. Por ejemplo, si vamos a hacer fotografías, pues podemos utilizar este flash para tener una iluminación. Y dentro de los modos de la cámara, aunque he de deciros que es una cámara automática, que lo que nos va a servir es para tomar, por así decir, instantáneas. No nos vamos a profundizar mucho en posibilidades de fotografía manual que no tenemos, fotografía en formato RAW que no tenemos. Este tipo de cosas no son tan importantes, sino lo importante es que podamos obtener una imagen directamente. Por eso la cámara tiene algunos modos que pueden resultar interesantes porque lo hacen un poquito más versátil. Os pongo un ejemplo. En la rueda superior tenemos una opción que es la opción microscopio. Y esto nos va a permitir, de nuevo, gracias a este anillo, pues acercarnos muchísimo a sujetos y poder hacer fotografías. Y mirad, me voy a hacer una fotografía justo de mi mano. Porque no es que estamos hablando de una fotografía macro, sino como veis, es una auténtica pasada. Y además, gracias a este anillo LED, pues tenemos esta iluminación que no vamos a evitar hacer ninguna sombra ni nada y nos va a dar muy buena calidad de imagen. En cuanto al vídeo, deciros que tenemos vídeo en grabación 4K a 30 fotogramas. Entonces, con esa particularidad que os comentaba del tema de la estabilización, eso sí, siempre va a hacer un pequeño recorte. Pero es un recorte que tampoco vamos a apreciar muchísimo cuando vayamos a grabar vídeos, sobre todo cuando estemos debajo del agua. Y nos va a llegar hasta los 30 fotogramas por segundo. Incluso si queremos, podemos bajar la resolución para ganar velocidad de fotogramas. Pero tendríamos que bajarlos hasta un HD normal para llegar a los 60 fotogramas por segundo. Lo cual yo personalmente tampoco recomiendo, porque es cierto que gracias a la estabilización que tiene la cámara. Y sobre todo que estamos en unas condiciones, en unos medios, que por ejemplo, debajo del agua, no vamos a tener esos movimientos bruscos. Este tipo de cámaras, diferenciando un poquito las gamas que podemos encontrar de ellas, y en concreto esta WG6, nos va a permitir ofrecernos algunas cosas que otras no hacen, como por ejemplo el tema del GPS. Tener localización por GPS en estas cámaras también es súper práctico. Porque no solamente tienen esa parte que es sumergible, que podemos meter en el agua, sino que también son cámaras que aguantan impactos. Es decir, que se nos puede caer, son cámaras que están diseñadas un poco ante dañazos, y aunque podemos obtener alguna pequeña marca en el exterior, pues en el rezo con alguna piedra o algo así, pues están pensadas para aguantar ese tipo de cosas, porque no tenemos un elemento óptico que sobresalga a la cámara, que cuando se caiga se va a llevar un golpe, y ese tipo de cosas. Lo cual, en combinación con ese GPS, hace que es una cámara ideal, por ejemplo, para hacernos rutas en bicicleta, para ir por el monte, porque no vamos a estar requiriendo directamente de conectarnos al teléfono, sino que directamente la cámara, junto a ese archivo de la fotografía, va a guardar su localización GPS. Este vídeo es un vídeo en el que, sinceramente, tampoco me quiero sumergir mucho en especificaciones técnicas de la cámara, porque ya os digo, en este tipo de cámaras prima otro tipo de cosas, como lo capaz que es la cámara, lo versátil que es lo todoterreno que son estas cámaras. En cuanto a autonomía, este tipo de cámaras siempre tienen una batería que es interna, en este caso son pequeñitas, porque pensad que en este cuerpo tan pequeño, que como veis, puede entrar perfectamente en el bolsillo del pantalón, o como habéis visto antes, incluso puede entrar perfectamente en una taza de desayuno, pues este tipo de cuerpos, lo que llevan es un sellado especial, llevan unas gomas en todas las juntas, son gomas con las que habitualmente tenemos que tener siempre un poquito de especial cuidado, por ejemplo, os vais a la playa con la cámara, y cuando estéis en la playa decidís quitar la tarjeta de memoria para sacar unas fotos, o por ejemplo, quitar la batería para cambiarla por otra porque se os ha acabado, pues siempre tened un poquito de cuidado en el tema de que, fijaros de que no hay pequeños granos de arena y demás en la parte de goma, si luego además vais a sumergir las profundidades altas como pueden ser, pues no sé, 8 metros, 9 metros, ahí ya tenemos bastante presión y estos pequeños granitos de arena, estas pequeñas cositas, suciedad que se puede crear de sal, por ejemplo, de restos de sal, puede hacer que a lo mejor una pequeña gota se acabe fritando, así que siempre hay que llevar un poquito de cuidado, pero lo he dicho, son cámaras que son muy resistentes, que una vez que encaja, encaja de verdad porque tiene una pequeña bahía, y eso hace que sean, la verdad es que, muy resistentes. Esta VG6 tiene un precio de 399 euros, y a muchos os puede parecer que a lo mejor se os va un poco de presupuesto, porque lo que queréis es una cámara casi, es una cámara muy estacionada para utilizar en determinadas circunstancias, pero en la gama de Ricoh, tenemos por ejemplo la VG80, que es una cámara más sencilla, que seguimos teniendo, por ejemplo, el tema de los LEDs, en la óptica fronquetal, seguimos teniendo un zoom de 4 aumentos, que va desde ese 28 milímetros hasta el 140 milímetros, mismo diafragma, F3.5 en ambos casos, lo cual quiere decir, oye, pues no hay muchas diferencias, pero al final en esta cámara, pues carecemos de GPS, el visor tiene mucha menos calidad, porque la pantalla de esta son de 260 mil píxeles, frente al millón de píxeles que tenemos en la VG6, y en general es una cámara que, pues bueno, es un poquito más sencilla, eso sí, ahorrando un poquito de dinero en la compra de ella. Si queréis saber un poquito más de información sobre ellas, como siempre, justo en la descripción del vídeo, os vamos a dejar el link directamente a la tienda, donde podéis saber algo más sobre ellas. Y como siempre, también os quiero recordar que todos los martes tenéis esos directos a través de la plataforma de Twitch, donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas. Nos podéis también seguir en todas nuestras redes sociales, que las tenéis aquí. Y nada más, espero que disfrutéis del verano, y nos vemos a la vuelta. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!